Es tiempo de repasar la actualidad de Centroamérica, es tiempo de Es Noticia Centroamérica y comenzamos de la siguiente manera. Empezamos este repaso de la actualidad centroamericana en Honduras, pues fue divulgado un documento liberado por la Fiscalía de Estados Unidos en el caso Tony, que revela que desde el 2013 la DEA investiga a Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández y Evaldías, así como Julián Pacheco, de participar en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Según revelan los documentos publicados por la DEA, la Agencia Antinarcótico de los Estados Unidos desde el 2013 se ha venido investigando a el presidente hondureño, a su difunta hermana Hilda y a sus más cercanos asesores, así como al actual ministro de la Presidencia, Evaldías, y al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, por participar en el tráfico de drogas a gran escala. Esto se suma al arresto de su hermano Tony, catalogado por esa misma agencia como uno de los más grandes narcotraficantes de la región, y a las recientes declaraciones de otros narcos presos en Estados Unidos sobre sobornos y aportaciones millonarias del presidente de Honduras. Sin duda alguna Honduras fue noticia por el tema de los paros, y es que a pesar de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández dio marcha atrás con las reformas al sistema de salud y al sistema de educación que generaron protestas en la última semana, los educadores y médicos llevaron a cabo un paro nacional y una serie de protestas y concentraciones en diferentes puntos de la capital Tegucigalpa, que también se extendieron después a otras partes del país. Esto para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, y las manifestaciones generaron enfrentamientos, desalojos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las clases en la Universidad Autónoma de Honduras fueron suspendidas. Las protestas se extendieron, como mencionábamos, a las principales ciudades de este país centroamericano. Hablamos de San Pedro Sula, El Progreso en el norte, La Paz, Comayagua en el centro, Copán en el noroeste del país, La Atlántida en el Caribe Norte, Olancho al este, Valle y Choluteca al sur, todos estos departamentos de la nación catracha. Médicos y maestros exigen al gobierno derrogar dos decretos aprobados por el Congreso para mejorar la educación y la salud, que ellos denuncian que se trata de una privatización. Bueno, una consecuencia importante de este paro fue precisamente, o se dio en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras. Ahí, por ejemplo, cientos de pasajeros, como estamos repasando, y repasaremos en las imágenes, podemos ver cómo se vieron afectados por las evacuaciones debido a que la policía lanzó bombas lacrimógenas que provocaron la evacuación de miles de personas en el aeropuerto internacional de Tocontín, en Tegucigalpa, y repasamos estas imágenes que son cortesía de Notibomba de Honduras. ¿Qué está pasando en este querido aeropuerto de Honduras? Esto es lo que está pasando aquí, los niños llorando, todo el mundo aquí, nadie aguanta, nadie soporta esto, es increíble, es increíble, puta. Seguimos hablando de la actualidad catracha, y es que el presidente, mejor dicho, el expresidente hondureño Porfirio Lobo le pidió al vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de Honduras que presenta las pruebas sobre la denuncia en su contra por supuestamente recibir dinero de un narcotraficante para su campaña política del 2010, perdón, 2019. La decisión del expresidente hondureño Lobo la recoge una carta que quiso entregar a Luis Guimarães Marrey en las oficinas de la Maxi, que depende de la Organización de los Estados Americanos, pero no fue recibida por los policías que resguarda la sede, quienes le explicaron que la misión solamente trabaja de lunes a viernes. Lobo le preguntó a los policías si podían pasar su sobre con la carta para Guimarães Marrey por debajo de la puerta de la oficina, a lo que también le dijeron que no. Hace unos días, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras presentó su duodécimo caso de corrupción en el país denominado Narcopolítica, en el que están implicadas 12 personas, entre ellas el exministro de Obras Públicas, Miguel Pastor, que además salpica al expresidente Lobo. El expresidente ha vuelto a rechazar la denuncia y recalcó que no ha recibido dinero de su campaña de 2009 en la que fue electo. Además reiteró que la denuncia en su contra forma parte de un pacto de impunidad entre el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Es momento de que usted se una a la comunidad electrónica en redes sociales de CB24. Ahí tiene disponible nuestras redes. Vamos a la pausa y al regresar le hablaremos de los excarcelados, que precisamente aumentó su número en esta última semana debido a acciones del gobierno de Daniel Ortega. Ya regresamos. Continuamos este repaso de la actualidad centroamericana aquí en Ex Noticias Centroamérica. Ahora vemos qué fue de noticia esta semana en Nicaragua. Precisamente le contamos que el gobierno de Daniel Ortega excarceló a un grupo de 50 presos políticos a los que califica de terroristas por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega. Los excarcelados son 49 hombres y una sola mujer que tienen el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares. En el proceso de excarcelación de los 50 prisioneros participaron observadores del Comité Internacional. de la Cruz Roja. Precisamente la propia Cruz Roja se va a encargar o procederá a llamar a las personas que hoy fueron trasladadas a sus hogares para dar seguimiento a sus casos y brindarles las orientaciones desde el momento de la liberación. Con esto ya suman 386 los presos políticos liberados, pero aún quedan encerrados unos 82, entre ellos los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora del canal de televisión 100% Noticias y aliado de CB24. Y a todo esto, ¿qué significa ser mujer y periodista en Nicaragua en tiempos de crisis? La Voz de América conversó con colegas de medios independientes y oficialistas. Ambas coinciden en que el gobierno debe garantizar el libre ejercicio profesional. De los más de 300 profesionales de la comunicación que denuncian haber sido víctimas y algún tipo de agresión en Nicaragua durante la crisis sociopolítica que vive el país, 97 son periodistas mujeres, según el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las agresiones denunciadas varían entre amenazas, ataques, censura e intimidación, pero el mayor porcentaje están relacionadas con la difamación. La periodista Yeraldín Domínguez, del canal Acción 10, el de mayor audiencia en el país, relató a la Voz de América su caso. Una foto donde se me difamó mi integridad como mujer, y son simpatizantes sandinistas. La socióloga María Teresa Blandón explicó que ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, la sexualización y el abuso del cuerpo de las mujeres se vuelve un arma en su contra. Por medio del cual, digamos, los poderes autoritarios, como el que tenemos en el Estado, pues van a ver a las mujeres como carne de cañón. Tirsa Saenz, directora de la oficialista Radio La Primerísima, considera que no existen diferencias en el trato recibido entre hombres y mujeres. La funcionaria aseguró que, durante la crisis, muchos medios de comunicación se han desviado de su obligación de informar. No podemos negar que ha habido más que periodismo, en algunos casos, propaganda. A consecuencia del conflicto social, 25 periodistas mujeres se han visto obligadas a exiliarse, lo que también ha afectado directamente su calidad de vida. Gracias a Daliano Caña por este interesante reporte de la situación de las periodistas en Nicaragua. Seguimos hablando de la nación pinolera, y es que la crisis de Nicaragua, una de las más profundas en América, será el tema en agenda urgente que abordarán los cancilleres durante la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se llevará a cabo en Medellín, Colombia. La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA. Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos. Un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos. El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo. Es obligación del gobierno darle la libertad principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana. Tiene que cumplir porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él. Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados. Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación. Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia, siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La invitación siempre está abierta para que usted consulte las redes de CB24. Se informe y también no se informe. Vamos a la pausa y al regresar le contamos las implicaciones de un conflicto arancelario entre Estados Unidos y México y que tendría implicaciones en la región centroamericana. Ya volvemos. Continuamos en Est Noticias Centroamérica y le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un nuevo arancel de 5% sobre todas las importaciones de México para presionar al país mexicano a tomar más medidas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El arancel entrará en rigor el 10 de junio. El presidente de Estados Unidos señaló que el porcentaje aumentará de forma considerable y gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se normalice o se solucione en la frontera México-estadounidense. El presidente Trump además informó la medida a través de Twitter luego de comentarles a los reporteros horas antes que tenía planeado hacer un anuncio importante que sería el más grande que ha hecho hasta ahora sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora le contamos que un alto funcionario de Estados Unidos asegura que el control de entrada de inmigrantes ha impactado el control de ingreso de drogas en ese país norteamericano. También agregó que más allá del 90% de las metanfetaminas y opioides llegan desde México. Alrededor del 85% de las incautaciones, según declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, se logran mediante rayos X a personas y vehículos. El funcionario asegura que solo están cubriendo un 2% del estimado existente. Estoy muy preocupado de que no estamos detectando drogas ahora mismo en esa frontera debido a esta crisis. De acuerdo al funcionario, gran parte de su personal se ha enfocado en atender la crisis inmigratoria en la frontera sur del país, lo que lleva a la entidad a restar atención a otros problemas latentes. Pero expertos como Sancho Tri, del Institute for Policy Studies, no consideran que la inmigración y el ingreso de drogas vayan de la mano. Están tratando de combinar los temas separados de inmigración y drogas y combinarlos en uno solo. Y cuando hacen sus demandas al Congreso, en realidad no se preocupan tanto por las drogas. Esto es principalmente sobre los inmigrantes, ya que es su enfoque. El secretario interino insistió en que la crisis que se vive en la frontera ha superado la de años pasados, por lo que hizo un llamado a la aprobación de un presupuesto que incluya apoyo fronterizo y el polémico muro. Como todos ustedes saben, estamos en medio de una crisis de seguridad y humanitaria en nuestra frontera suroeste. El departamento, a solicitud de nuestros oficiales y agentes de primera línea, ha trabajado con este comité para dejar en claro que necesitamos recursos adicionales para poder responder a la crisis. El encargado de la cartera de seguridad señala que casi 100.000 personas intentaron cruzar la frontera sin estatus legal el mes pasado, de los cuales al menos 40.000 fueron menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Seguimos en temas migratorios. Y es que también durante la visita del secretario interno de Seguridad Nacional estadounidense a Guatemala, se fortaleció la cooperación entre países para evitar el tráfico ilegal de niños. Hemos alcanzado acuerdos importantes, acuerdos contundentes que nos van a permitir como región tener un combate directo en contra de las estructuras de tráfico de personas. Estamos poniendo un énfasis muy especial al tráfico de menores de edad, ya que como escucharon hace un momento, hay una cantidad muy grande de casos identificados, como casos fraudulentos, en donde los mayores de edad que llevan a sus, estos menores de edad, no son familiares de ellos. Vamos a combatir eso directamente. Adicionalmente, y para agregar, estamos invitando de corto plazo al gobierno mexicano a que también participe en estos esfuerzos. Bueno, complementario a estas declaraciones de Enrique Denhard, ministro de la Presidencia de Guatemala, le contamos que las autoridades de Chapinas confirmaron que los migrantes recientemente fueron rescatados en Chiapas, en la frontera de Estados Unidos con México, fueron ya trasladados a albergues. Esta semana se conoció que fueron rescatados por lo menos 281 centroamericanos tras detener a traficantes que trasladaban por un municipio del estado sureño de Chiapas, al sur de México, por cierto, y limítrofe con Guatemala. Según las informaciones que han dado a conocer el consulado guatemalteco en suelo azteca, la operación tuvo lugar en la madrugada de, en la madrugada, y fue liderado por el comité o por Comitán Domínguez, donde agentes de la Guardia Nacional y la Policía de México detuvieron el convoy de los traficantes formados por cuatro camionetas y cinco camiones, arrestando a nueve conductores. Entre los 281 migrantes hay por lo menos 161 guatemaltecos y un número no precisado de salvadoreños, hondureños, y varios menores no acompañados que formaban parte de este grupo de migrantes que fueron detenidos y que ya recibieron una atención en suelo azteca, en el estado sureño de Chiapas. Dejamos de lado los temas migratorios y ahora le contamos que un sismo de magnitud 6.8 con epicentro en la costa pacífica sacudió a la madrugada de este jueves de esta semana El Salvador sin que hasta este momento haya reporte de víctimas o daños materiales considerables. A las 3 de la mañana con 3 minutos se registró un sismo de magnitud 6.8 con una profundidad de 48 kilómetros frente a las costas de La Libertad en las placas, en la zona de subducción. Este es el mapa de intensidad summental. Ustedes pueden ver estas zonas, Santa Tecla, la parte de San Salvador Oeste y algunas zonas de La Libertad, en donde la intensidad del sismo fue de 6 en magnitud de la escala de Mercalli. Eso significa leve afectaciones para viviendas no bien construidas, de bajareque, de adobe, que podrían haber sufrido algunos daños. Además, y por ser un sismo ubicado en la costa, probabilidad o alerta de tsunami en toda la costa de El Salvador. Si bien algunas de las olas ya debería de haber arribado y no lo ha hecho, sin embargo, esto puede significar aumento en el nivel del mar, algunos problemas en la costa. Nosotros advertimos cuidado, sobre todo a los bañistas, pescadores, manténganse fuera del mar en las próximas horas. Nosotros vamos a ir advirtiendo, con respecto a pase el tiempo, si hay algunas afectaciones o no en la costa por la ocurrencia de un tsunami. A esta información complementamos que los últimos informes de los mareógrafos de Acajutla, La Libertad y La Unión indican que no hubo variaciones en el nivel del mar. Sin embargo, se recomendó estar atento ante probables incrementos en la velocidad de las corrientes marinas y atender las recomendaciones brindadas por la Dirección General de Protección Civil. El temblor se registró a las 3 y 6 de la madrugada del jueves y tuvo una profundidad focal de 48 kilómetros. Su epicentro se situó en la costa del Departamento de La Libertad, a 66 kilómetros al sur de Playa Misata. Ahora le contamos que en Panamá la fiscal que lleva el caso de los pinchazos telefónicos en el cual se enjuicia al expresidente Ricardo Martinelli por el caso precisamente de estas intervenciones telefónicas o pinchazos recibió una multa de, oiga bien, 300 dólares por haber revelado el nombre del testigo. Luego de esto, el juicio contra Martinelli continúa. Bien, hoy vamos a continuar con el testigo protegido que inició en el día de ayer y vamos, ¿qué esperamos de él? Pues que continúe con su relato, el cual pues ha sido bastante contundente y ha sido positivo para el Ministerio Público. Esperemos entonces hoy que hablan del ordenamiento. Así es, definitivamente que si él va a continuar hoy con su relato, hoy estamos esperando que de nuevas, confirme pues, todo lo que se realizaba en el edificio 150 para los años 2012-2014 que es de lo que se trata pues la acusación por parte del Ministerio Público. Precisamente la fiscal Elizabeth Carrión recibió una multa de 300 dólares por haber mencionado el nombre del testigo protegido en una entrevista. El juez había prohibido a petición del testigo protegido revelar el nombre del declarante. La sesión continuó con la declaración del testigo protegido quien narró los aspectos técnicos del Consejo de Seguridad, mejor conocido como el CON, en el cual se justificaba la acción ilegal de interceptar teléfonos y correos electrónicos de más de 100 personalidades del gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Un gobierno que estuvo en vigencia en Panamá desde el 2009 hasta el 2014. Seguimos avanzando en este recorrido por Centroamérica y ahora le contamos que a 35 años del atentado de la penca contra varios comunicadores en suelo nicaragüense, las autoridades del Colegio de Periodistas de Costa Rica revelaron un mural para conmemorar a los fallecidos y sobrevivientes en una obra que ha sido denominada No nos callarán. Precisamente estamos repasando estas imágenes de la develación de este mural que estuvo a cargo del artista costarricense Juan Carlos Chavarría. En esta develación participó el ministro de la presidencia de Costa Rica, Rodolfo Pisa. En estas imágenes que estamos viendo cortesía del periodista de la Voz de América, Gessel Tobías, en el momento en que se da esta revelación. En un día también importante para la prensa en Costa Rica, pues se conmemora el día o se conmemoró el día nacional del periodista del pasado 30 de mayo. Y con esta imagen y este eslogan de No nos cayerán, finalizamos esta edición de Es Noticia Centroamérica. Como siempre, la invitación en redes está abierta. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!